Muchachos, hoy voy a hablar de moda, voy a hablar de estilo, porque la moda es eso que en su momento te hace sentir chic, cool, bacano y tiempo después te hace sentir muy mal, cuando uno ve las fotos después, como ah, empecemos hablando de la moda de mi época, había una cosa que se llamaba el copete de Alf, todos vimos quien era Alf, que era un animal de peluche, yo, sí, pero yo, pero ¿qué animal es? Pues que fue el único extraterrestre narizón que yo he visto en la vida, la verdad, pero bueno, era un copete, era un copete como así que tejera yo, si es un copete natural podría ser así como que, pero no, el de Alf era ahí, ahí, pegado, y para uno lograr ese copete en mi época, la gente de modo, la gente pudiente, la gente prestante, bueno, es una palabra que yo nunca he entendido, prestante, pues la gente prestante no presta nada, realmente, no sé si han visto, pero la gente de plata se echaba gomina, el resto de los mortales nos echábamos agua panela, obviamente, ¿cierto? Agua panela, nunca, claro, como así, yo el único estrato uno aquí, oigan, pues, aguapanela en la época, aguapanela, esa, o sea, esa, esa, pues, que le daba uno diabetes en el pelo, esa, dulce, 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 que uno sabía que había adolescentes en la casa porque la panela no rendía, mi señora, eso, el mercado, eso no, usted sabe que hay adolescentes en la casa, hombres, porque el papel higiénico tampoco rinde, es más raro, después lo queda pensando, después, tranquilo, oiga, era un copete tieso, tieso, que quedaba ahí, ¿sí o qué? Era increíble, o sea, podía pasar un huracán por esa ciudad, destrozaba casas, pero el copete ahí, ahí, tran. Gracias, de verdad que sí, de verdad que sí. Amigos, me gusta mucho ir a los conciertos y hace poquito tuve un detalle con mi mamá porque vino José Luis Perales y a mí la música de plancha me fascina, entonces me fui para allá, era como una convención de abuelitos, la más joven, era yo, el más joven era yo allá en el concierto, pero me pareció muy teso porque nosotros teníamos boletas desde el 2019, entonces por el rollo de la pandemia, pues no pudo venir y pudo llegar, pero José Luis Perales ya tiene 78 años, entonces yo estaba como con ese susto de que de pronto no vinieran por cualquier razón, pues serenaban a demás la noche anterior y decían, no, cuídalo, entonces, y me dio mucha risa porque también, es que a qué hora del concierto y que a las ocho y media y yo, pues es que uno a los 78 ya, a las ocho es muy tarde, ¿no? Y yo, ay, güey, me daba mucha risa porque en el concierto había pues una señora al lado y es muy charro porque la gente empieza a gritarle cosas al artista y la señora era pero desbocada y empezó a decirles, que dame un hijo, y yo, y yo, señora, no lo ve, ay, yo pídale que le apadrine el suyo, pero no le, ay, es uno a los 78 ya, qué, güey, p***o. También estuve en un festival muy conocido, el Estéreo Picnic, pero no sé si lo conocen, son tres días de un montón de conciertos, pero uno ya está de edad, uno ya no le da. Uy, no, 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 si un concierto lo deja, uno ya ha vuelto mierda, ahora todo el día lleno de conciertos, son tres días uno mamándose eso y todo el día parado. Yo no sé ustedes, pero yo ya voy a un concierto donde me toque sentadito, yo parezco una señora en Semana Santa, esas que cargan la sillita, que las siete palabras, sí, señora. Mi compa, mi compa, viejitos. Pero la verdad es que un concierto no estar parado es muy aburridor, ¿no? Esa mamá, mamá, además me daba como rabia que le ofrecían a uno que chitos, que gaseosa cerveza, y yo, marica, no tiene agüita y sal de Inglaterra, de pronto. Yo quería estar en el concierto con una ponchera y yo, Muchachos, estoy en Masterchef. Gracias, gracias. Lo primero que voy a decir es que yo soy el que está pasando más bueno allá. Pobre y gordo. Estoy pasando muy bueno, muy bueno. Yo no he sufrido esto allá, yo estoy feliz, me río con todo, todo para mí es nuevo. Y pues está al aire también el programa y es muy raro sentir el cariño de la gente, porque hay veces que la gente no sabe expresar bien el cariño. Entonces se encuentran con uno, ¡ay, qué más, bien o no! ¿Qué? ¿Qué más, marcero? ¿Qué más, bien o no? Usted es el de Masterchef. Usted es el de Masterchef, sí. Buen programita ese, buen programita. Oiga, lo pongo para dormir. Bueno, yo no sé si eso es bueno o es malo, señor, pero muchas gracias por ponerlo en el canal. Y la gente empieza a decir, vea, hermano, yo veo eso por usted. Muchas gracias, mi señor. Gánele a todo eso, sí, hue... Ustedes lo mandan a uno como con odio, uno es como... Y remate, hágalo por mí. Muy bien, ok, señor desconocido, que me encontré en un pasillo de la terminal de transporte, lo voy a hacer por usted, mi mamá vale culo, pero usted... Y le mandan a uno razones a otros participantes. Y me dice, vaya, dígale a esa vieja, que la odio. Bueno, señor. ¿No se imagina yo entrar a Masterchef? ¿Qué he dicho que tiene para decir? Ah, no, que a esta la odian. Me dijo un señor, un señor en la terminal. Y me dijo, es muy loco. Y me di cuenta, es que estábamos juntos en el eje cafetero, todos los participantes estábamos. Y un señor me dijo exactamente lo mismo. Yo veo ese canal por usted. Vaya, gánele a todos esos, hijo de p***. Listo, señor. Una foto, una foto. Me quedé aquí. Tatán Mejía estaba ahí. Y se fue el señor a decirle, Tatán, yo veo ese programa por usted. Vaya, gánele a todos esos, hijo de p***. Incluido a ese gordo. Sí. 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 Entonces, es muy loco porque cuando no estaba en el aire el programa, se filtró una lista. Es que esta es la lista de participantes de Masterchef, no lo habían anunciado, eso era súper secreto. Y salió toda la lista y no me mencionaron. Y yo como, ah, no sé si eso es bueno o es malo. Lo cierto es que mi mamá me llamó al otro día, mijo, vea, ya lo eliminaron. Yo, pero ¿por qué ahí dice en el periódico que los participantes, si usted no está? Yo, no, mamá, sí estoy, sí estoy. Ay, bueno, si quiera. Y yo, bueno, mamá, chao. Y yo, ay, María. Me va a tocar llamar a mi esposa a explicarle que sí estoy grabando Masterchef. Escribe, hola, amor, ¿usted sí está en Bogotá? Y yo, sí, claro.